Hola, espero que cada uno de ustedes esté muy bien y bienvenidos a Mundo Saludable, tu canal de salud, remedios caseros y mucho más. En el día de hoy les traigo esta maravillosa receta de la hoja de laurel, ya que le llaman la bendición de Dios porque tiene muchas propiedades medicinales que ayudarán a tu cuerpo. Así que si quieres aprender un poco más sobre esto, quédate al final del video y descubre cómo prepararla. Antes de continuar, te invito a que te suscribas y activa las notificaciones aquí abajo, pulsando la campanita para que siempre seas el primero en enterarte de cada vez que suba video al canal. No te olvides dejar tu comentario y darle un buen like al video. Sin más nada que decir, den tu video. Bueno familia, en el día de hoy estaremos preparando un té con hojas de laurel y para ello necesitaremos simplemente 15 hojitas de laurel ya previamente se seca. Si usted tiene la posibilidad de tener una mata o árbol de laurel en su casa, puede arrancarla directamente del árbol. Y a los que como yo no tenemos árboles, esto lo venden en el supermercado o en tiendas naturales de tu país. Y bueno, esta planta, el laurel, contiene muchas propiedades naturales que ayudan en el tratamiento de enfermedades y dolencias tales como la artritis, cistitis, molestias menstruales, fatiga mental, flatulencias, calambre, siática, hipertensión arterial, debilidad muscular, infecciones cutáneas, colesterol, hostitis, tosticuli, uretritis, retención de líquido y diabetes. Y también es un buen relajante que nos ayudará a conciliar el sueño en las noches. Así que por algo le llaman la bendición de Dios a esta maravillosa hojita o esta maravillosa planta, ya que tiene bastantes propiedades que se pueden aplicar en diversas enfermedades y dolencias. Así que los ingredientes que vamos a utilizar para preparar este té o infusión simplemente son 15 hojitas de laurel. Estaremos utilizando 500 mililitros de agua. Y si usted prefiere, le puede colocar una cucharadita de miel para endulzar. Así ahora vamos a pasar a poner en agua, a calentar, o sea, vamos a poner a calentar el agua y a poner las hojitas de laurel. Bueno, ya tenemos los 500 mililitros de agua calentando. Ahora pondremos el laurel. Dejaremos que hierva. Durante 20 minutos. Como podrán ver, ya el té está casi listo y con ello desprende un aroma muy agradable que ayuda a calmar el estrés, la ansiedad, entre otras cosas. Si también quieren, pueden tomar la hojita sola de laurel y quemarla y eso le ayudará a controlar, a controlar el estrés, la ansiedad y muchas afecciones más. Así que por eso es que le llaman la bendición de Dios porque sirve para muchas cosas. O sea, nos ayuda en nuestro cuerpo, mente. Ahora ya está listo, lo sacaremos, colaremos el té y no beberemos solamente el agua. Apagamos la estufa. Le pondremos una cucharadita de miel. No. Y ya está. Y listo, tomamos. Debemos tomar esto diariamente, durante dos semanas. Si quieren tomarlo más tiempo, ya eso estaría a criterio de usted. Yo me lo tomo constantemente para así evitar algunas de las enfermedades y dolencias que anteriormente le habías dicho. Así que nada, si te gustó el video, dale un me gusta. Y déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció esta información o esta maravillosa infusión. Si estás dispuesto a probarla, pruébala. Y me dejas aquí abajo en los comentarios tu testimonio, qué te pareció y si te funcionó. Así que eso es todo por hoy. Saludos a todos. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, dale un buen me gusta a este video, suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones aquí abajo en la campanita para que seas el primero en enterarte de cada vez que suba video al canal. No te olvides compartir esto con tus amigos y familiares. Y gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y de pertenerse a esta gran familia de Mundo Saludable. Que Dios me lo bendiga cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video. Chao.